Una emisión de libros, filosofía y letras. De pensamiento libre, crítico y orientador. Con Arturo Garcés. Búscanos en nuestro canal de YouTube. Bienvenidos. Esta vez me gustaría hacer una recomendación literaria. Se trata del libro Puper y Kuhn de Ulises Molines, así se escribe. Este libro es importante para cualquiera que esté interesado en una formación filosófica y científica. Puper y Kuhn. Fueron dos filósofos de las ciencias que establecieron teorías que se han puesto en práctica para el conocimiento científico. Puper desarrolló la teoría del falsacionismo, es decir, de falsar o refutar en lugar de verificar como método científico. Puper también escribió sobre ciencia política. Tuvo una obra, la sociedad abierta y sus enemigos. Como científico y filósofo de la ciencia, la doctrina de Popper recibieron buena acudida entre los grandes positivistas lógicos de la escuela de Viena, es decir, entre los cientificistas, que se oponían a la escuela de Frankfurt y sus figuras principales, como la representada hoy por Adorno y Averma. Puper fue un disidente de las doctrinas de Marx y del psicoanálisis por considerarla, pensarla, que era pseudociencia y mitología. Mientras que Kuhn desarrolló la teoría del cambio de paradigma. Fue conocido al exponer como ejemplo el cambio de paradigma que tuvo la ciencia de la mecánica clásica hasta la mecánica cuántica. Este libro que recomendamos está dividido en tres partes. En la primera se trata de Popper, de su biografía, su filosofía de la ciencia y su filosofía política y social. Ahora bien, aunque el pensamiento sociopolítico de Popper ocupa un lugar destacado en su obra, dado que este libro está esencialmente dedicado a la filosofía de la ciencia en Popper y Kuhn, el tratamiento que se hace de las ideas sociopolíticas de Popper es restringido. La segunda parte del libro está dedicada a Kuhn, a la génesis de sus concepciones, a lo esencial de su teoría, del desarrollo de la ciencia y a las posibles consecuencias epistemológicas de su enfoque. En la tercera y última parte se expone brevemente en qué consistió el choque entre la concepción popperiana y la concepción kuniana de la ciencia. Karl Popper y Thomas Kuhn son los dos filósofos de la ciencia más influyente del siglo XX. Popper consiguió una nueva metodología científica, el falsacionismo, según la cual la principal misión de la investigación consiste no en verificar las teorías científicas, sino en falsearlas, es decir, buscar casos concretos que las refuten. Popper, en el campo de la idea social y política, desplegó una crítica sistemática de todas formas de totalitarismo. Por su parte, Thomas Kuhn alcanzó gran renombre por su interpretación del desarrollo histórico de la ciencia con los cambios de paradigmas, cada uno de los cuales guía la investigación durante un largo periodo hasta que entra en crisis y es sustituido hasta una revolución científica por un nuevo paradigma. Los enfoques respectivos de Popper y Kuhn son muy opuestos, y la polémica entre ambos autores desempeñó un papel significativo en la filosofía de la segunda mitad del siglo pasado. En este libro que recomendamos, se analizan y comparan las concepciones de los dos filósofos de la ciencia, Karl Popper y Thomas Kuhn. El libro alcanzó, y todavía alcanza, mucho más allá del estrecho círculo de la filosofía académica. En el caso de Popper, un gran número de representantes connotados de las ciencias naturales, de las ciencias sociales y de las políticas se han declarado explícitamente popperianos. Juan reconoció su deuda intelectual para con Popper. Ejemplos notorios son el premio Nobel de Biología Jacques Monod, el premio Nobel de Economía Van von Hayek y el financiero multimillonario George Soros. Todos ellos y muchísimos más han considerado que la metodología científica desarrollada por Popper y su propuesta sobre el mejor método de reformar la sociedad revelan una guía esencial para sus propias reflexiones y su trabajo. En definitiva, este es el libro que recomendamos en nuestro canal de YouTube Alejandria en Audio sobre Popper y Kuhn, que espero lo puedan disfrutar como disfruté de su lectura. Ahora, si quieren obtener el libro en formato de audio, deberán contactarnos en nuestro email agarces507.com Sin más, un saludo.